Y tener derecho a morir como uno quiere, decidir uno sobre la vida de uno, ¿no? Es que es muy difícil, es que es muy cruel pensar que alguien decide de verdad parar y no poder, porque además cuando uno decide parar es porque hay un sufrimiento detrás y ya no puede mejorarse. Es que es muy difícil, una situación muy complicada, pero yo desde luego creo que cada uno tiene que tener derecho de decidir sobre su vida, porque como otra frase que dice mi madre, que me encanta, y perdona que lo diga, que le dijo hace poco a mi hermano, y me va a matar, pero es así, le dijo, Paco, cariño, tú eres dueño y señor de tu persona, que me parece una frase maravillosa, ¿no? Animándole algo del trabajo, estos consejos que nos da ella, y me encantó, le dije, mamá, me lo llevo también para mí, uno es dueño y señor de su persona, y eso no lo puede quitar nadie. Por lo menos tiene que intentar vivir así, porque luego muchas veces no es posible, pero yo creo que es una filosofía interesante. Tú tienes una familia que en parte, en su mayor parte, es muy conocida para el gran público y muy querida, pero yo me he enterado hoy que no lo sabía, que tú tienes un hermano que es militar, y que ha estado en zonas de riesgo. No sé eso cómo se lleva en casa. La verdad que no, es que es curioso, pero así es la vida, fíjate qué cosas tan contradictorias, ¿no? Sí, pero no es algo que, no estamos ni de acuerdo ni desacuerdo, es algo que no, no... Pero se sufre, me imagino, cuando tienes un hermano que está en alguna zona de conflicto y tal, pensando, joder, a ver si estará bien. Eso quiere decir, como te acabo de decir ahora mismo, si uno es dueño y señor de su persona, y él decide estar ahí, bienvenido, él está porque ha querido, así que yo como familiar...